El sindicato de trabajadores de las empresas más grandes automotrices de los Estados Unidos expandió sus manifestaciones a distintos estados de la Unión Americana y por primera vez en la historia, el presidente de los Estados Unidos, el señor Joe Biden visitará a los manifestantes justamente el día de mañana en Detroit histórico el hecho, pero también es histórico que el candidato número uno por parte de los candidatos a la presidencia del partido republicano el expresidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump llegará el miércoles, un día después justamente los dos candidatos presidenciales que posiblemente se verán las caras en las elecciones de 2024 interesante lo que está ocurriendo se expanden las protestas, las manifestaciones por parte de los sindicalistas de las empresas más grandes de producción de autos en los Estados Unidos Ford, Elantra y General Morris justamente están siendo afectados por estas manifestaciones pero histórico el hecho también en lo que es en las películas de Hollywood los manifestantes que son los escritores que también han estado en protestas por más de cinco meses están llegando a un acuerdo tentativo queda pendiente justamente el sindicato de los actores en Hollywood de los que hacen las películas, de los que actúan pues en los personajes de las películas pendientes de esa situación pero más pendiente el hecho que por primera vez en los Estados Unidos un presidente actual va a visitar a los manifestantes va a estar manifestándose con ellos el día martes mañana en Detroit el miércoles lo hace el candidato número uno por parte del partido republicano el señor Donald Trump pendiente de la situación vamos a ver en qué termina todo este incidente ya que los sindicalistas justamente de esta empresa automotriz así como los sindicalistas de las empresas de escritores y de actores de Hollywood están pidiendo mejores salarios están pidiendo mejores beneficios pendientes de la situación gracias por su sintonía y no se olvide agradecer a Dios por este día para la voz del mundo latino les informó Osmin Rodríguez y no se olvide agradecer a Dios